Incontrolable incendio en los límites de la sierra de Atoyac se registra en los límites de Leodoro Castillo y San Miguel Totolapa, por lo que los habitantes de la zona urgen apoyo de los tres órdenes de gobierno ante el desastre ecológico en la zona. El incendio inició cerca de la comunidad del Edén y el Molote en la sierra de Atoyac del municipio y se expande a los municipios vecinos. Los campesinos señalan que es urgente la intervención de las autoridades, ya que es imposible controlarlo de manera manual, por lo cual pidieron equipo aéreo para que se haga un rociado. Que es urgente que se atienda, que es urgente, ya que a un gente ya no se le puede hacer nada, se solicita vía aérea pues para, ya sea para rociar o para trasladar a las personas allá cerca. La zona donde se registra el incendio es de riscos y cañadas, además de abundante flora y fauna, lo que imposibilita poder trasladarse caminando, poniendo en riesgo también la vida de unos 200 voluntarios que se concentran en la población de Puerto del Gallo, en San Miguel Totolapa. Este incendio es uno de los más grandes registrados en los últimos años. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.